¡Mita! ¡Mita! Un regalo de Rebechita Cierra ojos, cierra ojos Sospresa Es un rattecito, un huevito Ella tiene rattecito para hacer comida Oh, mira Para hacer café Mira, está con los ojos cerrados Es una sorpresa, un regalo Bichita, ella también con ojos cerrados Ojos cerrados Cierra los ojos, pues Rebechita quiere un regalo Ponte tiempo para que vean Aquí está tu regalo que quieres De regalo en la vida Abre ojo Abre regalo ¿Estás llorando? ¿Estás llorando? ¡Wow! ¡Mamá, dame! ¡Sí! Es para los tres, para que los tres lo cuiden, ¿ok? Cuiden a ti. Ok, yo te doy por qué, mira. Disfrútenlo, mira, mi amor, lindo. Y esta, Rebequita, sí. Y esta, Rebequita, sí. Y esta, Rebequita, sí. ¿Es real? Y se me viene, ¿verdad? Dice yo, Daniel. Ay, mira. Claro que sí, es real. Esa bebé, esa bebé, esa bebé. Esa cute. Esa cute. Ahora que está, señor Jesús. ¡Oh, mira su cola! Sí, tiene su cola. Ay, Dios. Yo quiero solar, yo quiero uno. Ay, es mi amor. Yo quiero solar. Es nena, como Rebequita, esa bebé, como Rebequita. Necesita darle una pachita también. Muy terno. Agarrado, quiero que... Yo quiero solar, yo quiero solar, yo quiero solar uno. Es su bebé, mira. Ay, mira, qué lindo. Es bebé, mira qué lindo. Mira, te cuido de tu bebé. Ay, tu bebé, es una bebé. ¿Qué es? No, esa, dame esa del nene. Es del nene de la noche. ¿Qué tipo de guaguas? Es, es, su papá es el que se entró en la mañana aquí. Es chihuahua. Es chihuahua. ¿Quién es chihuahua? Sí. Es de su papá. Mira, mira. Está temblando bastante. Está bien. ¿Está bien el perro? Sí, está bien. ¿La perro? Está temblando. Tiene frío. Sí, son los chihuahuas. Ellos solo tiemblan. ¿Es un chihuahua? Sí, es un chihuahua. Es un chihuahua. ¿La mami también es un chihuahua? Sí. ¿So es chihuahua chihuahua? Yo no conozco ni a la mamá ni a eso. No, mamá se llama Rose. Oh, qué? Oh, mi amor. Oh, mi amor. Hola, soy chihuahua. Sí, sí, sí. Oh, mi amor. Ay, qué hace. Mira, mira la emoción. Oh, mi amor. Mira, mira. Hola, elito. Ay, está contenta, llorando de la emoción. Estoy llorando de la emoción. Ven, ven para acá para tomar la foto. Becky. Están llorando. Estaban de la emoción. Se está preguntando qué raza es, dicen. ¿Qué es chihuahua? Sí, chihuahua. Cuidado, mi amor, con cuidado. De cuidado. Cuidado, mamá. No se vaya a caer. Mucho cuidado. Ahorita solo... No va a estar muy grande. Sí, ahí tengo. No. Ok, gracias, mamita. Gracias, a ver. La foto, la foto. Becky. Aquí está tu camita. Esta es tu camita. Esta es tu camita y esta es tu pateada para comer. Sí, pero Joshua no ha podido cargarla. ¿Tú me ver una foto? Estoy esperando que yo se esfuerzo de pegarla. Yo sé qué, yo sé. ¿Qué es chihuahua? Ay, qué es chihuahua. Ay, qué es chihuahua. Ay, qué es chihuahua. Ay, qué es chihuahua. Un palacezitos. Pone para el palacezitos. M 느�ana. Es un bebé. Es un bebé. Un bebé. Voy encima ir a su llama a un bebé. ¿Cómo le va a poner el nombre? Porque es nena. Es nena. Bekas. De nombre. ¿Qué nombre le vas a poner, mamá? Chihuahua. Chihuahua. ¡Chinita! ¡Pues vamos a ir a tu cama! ¡Eso es tuyo! ¡Eso es del bebé! ¡Ay, tan chiquito! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Ok, vamos a pintar el nombre. ¡Sí, te dije! ¡Vieron, cuando nació me dio miel! ¡Dios así! ¡Sí, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Y ahorita está bien gordito. La mamá lo tiene. Solo se lo enseñó hoy. Dice que lo va a regresar para que le den mamá la... ¡Ajá! Para mientras... Para que esta noche pueda mamar o... Ajá. Muestro aquí. Dile que se salga en el video el... ¡Chihuahua! ¡La garita, la garita, la sembrita! ¡La Chihuahua! ¡Chihuahua! ¡La Chihuahua! ¡Mira la cámara, la sembrita! ¡Qué linda está! ¡Ay, Dios! ¡Solo... ¡Solo temblores! ¡Jajajaja! ¡Haz ya hacerle un... ¡Una... ¿Cómo se llama? ¡Una camisita de un calcetín caliente! ¡Ahhh! ¡Guau!